¿Os acordáis de este sitio? ¿Y de este momento? Ni un paso más. ¡Para! ¡Para, asistema! Dime que voy a llevar yo el coche. ¡Llevaro! Pues ha llegado el momento de vengarse y no estoy sola. Saga, ¿cuántas ganas tienes de vengarse? ¡Muchísimas, muchísimas, muchísimas! ¿Cuál es la que más duele? ¿Cuál crees que es la que más duele? A ver, yo diría que de todas las que usó, esta de aquí duele mucho. Pero esta es bonita también. ¿Es la misma, no? No. Mira, me es más fácil, me es más cómoda coger esta. ¿Es la misma? Sí. Y yo creo que voy a coger esta de aquí. Uy. Bueno, mejor que no se entere Pino de que le estamos destrozando un poquito. No sé poner esto. Se supone que Tobal está aquí, ¿no? Y vas a atacarla. ¡Torin! ¡Uuuu! ¡Para! ¡Para! ¡Está corriendo! ¡Ya es pudor! ¡Salta! ¡Para! ¡Para! ¡Que eso duele! ¡Para, que eso duele! ¡Para! ¡Para! ¿Tú te acuerdas de lo que pasó hace unos días? ¡Para, para! ¿Te acuerdas? ¡Toma alguien! ¡Toma alguien! ¡Pey! ¡Me gusta! ¡Muchas, muchas, 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 muchas! ¡Muchas, muchas, 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 muchas! ¡Muchas, muchas, 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 muchas! ¡Eso nos fue! ¡Eso no vale! Si éste se cree que por irse de casa se va a salvar del 24 horas molestándolo con las NERV, es muy equivocado, muchísimo. Es que no puede estar tampoco muy lejos este muchacho. Ya, es que a saber por dónde se fue. ¡Ah, va, va, va! Mira, mira. Espera, es para que tienes el pelo. La fiesta. Está bien, está bien. ¡Adiós, cabalín! ¡Adiós! ¡No corras! ¡Corre, corras que vamos detrás! ¡Para, hombre, para! ¡Para, por favor, eh! ¡Ven, ven, acércate, acércate! ¡Vente, vente! ¡Corre! ¡Ah! ¡Agua! ¡Para, para! ¿Qué hacéis? ¡Para, hombre! ¡Para, para! ¡No, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Vale, yo cuando me hiciste! ¡No, eso no te cogí la pistola, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Para! ¡Para! ¿Paraís? ¡No! ¿Paraís? ¡Yo no! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No me deis! ¿Paraís? ¡No! ¿Ves los contenedores allí? Sí Vale, aparca allí un momento ¿Para qué? ¡Que aparques allí! ¿Allí? Ahí, métete a la izquierda ¿Métete? ¿Eh? Ok ¿Qué hombre? Vale, sal del coche, salta No Sal del coche ¿Para qué? ¡Jobar Gistobal! No hace gracia, pa! ¡Lárgate! ¡Salca! ¡Para Gistobal! ¡Que salgas, venga! ¡Que ya voy! ¡Lárgate, coge esa bola! ¡No dejes ahí tirada! Ponla en el bolsillo y venga ¡Lárgate! ¡Para! 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 ¡Venga! Y ahora tú me llevas a casa ¡Suelta! ¡Para! ¡Que yo te llevo! ¡Pero suelta! ¡No fuertes que disparo! ¿Me llevas a casa? ¡Suelta! ¡Que voy a llevar! ¡Pero suelta! ¡Que pesado! ¡Que yo no te cogí la pistola cuando me la hiciste tú! ¡Venga, llevame! ¡Llérame para casa! ¡Pesado! ¡Este tío es tonto! ¡Mirad donde ha escondido la pistola! ¡Pero de verdad se cree! ¡Que no le llego! ¡Después soy yo la que se curra un poco los sitios para esconder las cosas! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Hay muy poquitas por la habitación parecían más al lanzarlas pero bueno vamos a ir cargando la pistolita y que no se preocupe el Team Paula que hoy Cristobal tiene la noche vale chicos estamos en la parte del ascensor del garaje y Tobel tiene que estar a punto de llegar del gimnasio lo que no se va a esperar segurísimo es que yo esté dentro de este ascensor esperándolo con esta maravilla que tengo aquí por cierto no me he acordado de deciros esto antes es algo muy importante pero que no sea el Team Paula no es muy listo vale chicos vale vamos a escondernos vale, perfecto hola ¿tú estás enferma? ¿qué tal en el gimnasio? ¡No! ¡Ahhh! ¡Pues no! Cuando yo digo que voy a hacer un 24 horas molestando es un 24 horas mirad la hora que es Esto es... ¿Tú estás bien? Por dejar tirada a tu hermana... ¿Qué haces, hombre? ¿Qué estás haciendo o qué? Y por el Tim Paula, te gané. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!